Ayer, lo contaba recién, a través de Instagram me escribió una oyente, Natalia Eielo, y la tenemos en línea. Está en su día 8 de coronavirus. Natalia, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día, Gustavo. ¿Cómo estás? Bien, bueno, queremos que cuentes en primera persona lo que es el coronavirus y tener el coronavirus. Sí, te quería contar más que nada porque, a ver, estoy escuchando mucho el tema de la sintomatología y a la que yo tuve o a la que yo tengo actualmente, no es que no se le da importancia, pero es como que no es un síntoma alarmante y es muy importante que la otra persona lo sepa, los que estén escuchando. Yo lo único que sentí hasta el momento, gracias a Dios, es completamente la falta de gusto y de olfato, o sea, pero por completo y de manera de un día para el otro. Yo hace 100 días que estoy acá trabajando desde mi casa, o sea, no tuve ninguna salida fuera de lo que está permitido, más que hacer las compras en el radio que está permitido. Y con todos los cuidados necesarios y eso quería más que nada hacer. Y seguramente, fíjate vos, ¿no? Bueno, esto también demuestra, Natalia, la peligrosidad del virus como está en circulación comunitaria, porque vos decís, me estoy cuidando, salgo lo mínimo indispensable, pero igual te contagiaste y te enfermaste, ¿no? Sí, me contagiaste igual. Y otra cosa que me llama la atención con respecto a los medios, que cada vez estoy mirando menos realmente, porque la verdad que recibir la noticia es algo que es muy diferente a cualquier noticia de otra patología, digamos. O sea, la culpa es como enorme, no entiendo el porqué mucho, pero me estoy dando cuenta, o estoy viendo poca televisión, lo poco que veo felicitan a los que no le da negativo. Y me parece totalmente injusto, el felicitar a alguien que no te contagió, porque me di cuenta, si bien yo no descreía esto, que realmente está en todos lados. Claro, nadie está exento, nadie puede escapar. Por eso hay que cuidarse, por eso hay que cuidarse. Ahora, ¿cómo empezaste? ¿Cuáles fueron tus primeros síntomas? ¿Cómo te diste cuenta? Y yo, me pasó esto, yo me, un día percibí consumiendo una alimentación X, que no recuerdo específicamente cuál era, que no tenía gusto, a lo cual pensé, viste, como hace tantos días y realmente lo relacioné hasta con mi, hasta que era psicosomático. Claro. Porque, dices, tanto que escuché, quizás me lo incorporé a mi cabeza y dejé pasar solo un día, porque realmente perdí el olfato también por completo, de un día para el otro. ¿No tenía fiebre ahí, por ejemplo? Cero. No tenía fiebre. No tenía fiebre. Lo único, lo único era la pérdida de gusto y de olfato. Sí, por completo, ante cualquier, o sea, he probado cosas como al límite para ver si realmente era mi cabeza o era algo que yo estaba, sí, algo psicosomático, esa es la realidad. ¿Y entonces llamaste al médico? Sí, accioné, sí, inmediatamente, porque, por esto que te digo, primero porque hace 100 días que me estoy cuidando a mí y a mi familia, y porque no quería seguir propagándolo en caso de tenerlo. Y entonces, ¿y entonces el médico que te hicieron...? Realmente el protocolo, como se ve en la televisión, digamos, en este caso, mirad algo que no soy una persona que solo lo ve por la tele, que solo lo veía por la tele hasta ese momento, se cumplió todo de la misma manera que yo lo veía en mi caso. Y sí, por supuesto, llamé, por suerte yo tengo una prepada, pero creo que de igual manera se cumple en todos lados, porque también tengo un médico en un hospital que me dijo que en caso de no tener respuesta, él también me iba a dar una mano. ¿Y qué te hicieron? ¿Hisopado o cómo...? Me hicieron un hisopado, en principio entré al centro donde me derivaron, me aislaron en una habitación y me oscultaron, porque yo tengo problemas de asma crónica. Ah, claro. Entonces, digamos que fui la paciente número uno, la persona número uno que se retiró como de la vida normal, entre comillas, por este motivo, por ser como de riesgo. Claro, claro. Me oscultaron y al yo vivir sola me dieron la posibilidad y que yo creía adecuada para no ocupar realmente una cama cuando no... Hay gente que lo necesita más que yo, venirme a mi domicilio y tengo el llamado diario para ver cómo continúo. Y en estos, ¿qué vas? En el día 8, desde que te dijeron, no es claro. ¿Y qué otros síntomas? ¿Cómo lo has pasado? ¿Has tenido dolor? ¿Has tenido fiebre? ¿Te ha faltado el aire? Tengo mucho cansancio físico, o sea, muchísimo. Fiebre me la controlo a diario y no tengo, entonces no es un síntoma de alarma en realidad. O sea, yo solo me estoy... Solo me pareció, y lo cual me respondió el médico muy concreto, que fue la única enfermedad conocida hasta el momento que provoca pérdida de olfato y de gusto, es el COVID. Ahí está. O sea, no hay otra. Claro. No hay vuelta acá. Es decir, ¿y tenés mucho cansancio? ¿Te ha faltado el aire? ¿Te has sentido que... o no? Por el momento no. No. Por suerte, por eso el mensaje también es no que no el dejar de cuidarse, no el salir sin... Yo salía con todos mis cuidados, ¿eh? Con mi escafandra, con mi barrijo, limpiando los productos al entrar. La verdad es que es una incógnita, la cual ya... Esto. Claro, porque vos también te preguntarás dónde me contagié y cómo. Por supuesto. Por supuesto. ¿Transporte público tomaste, no? Nunca. Claro. Nunca. Yo hace 100 días que dejé de trabajar, que me quedé en mi casa. ¿Y quiere decir que el virus estaba en alguno de los lugares donde fuiste a hacer las compras? Mira, yo inmediatamente algo que me llamó la atención... Bueno, no es que me llamó la atención porque, bueno, no descreo ni voy a descreer nunca de esto. Yo, el que descrea me parece realmente un ignorante, pero yo a los tres días que empecé con mis síntomas, por mensaje, viste, que te llevan tantas cosas, me llegó un mensaje de que el supermercado al cual yo iba, que es a dos cuadras de mi casa, porque cumplía raja tabla, no moverme la proximidad, encerró por COVID. Ah, y bueno, seguro entonces fue ahí. Pero sin haber tenido... A ver, yo no tuve contacto, yo no me quedé conversando con el cajero. Pero, ¿carritos o algo o qué? Yo llevo mi chango. Ah, mira. Tomaste todos los cuidados. ¿En qué barrio es? En San Martín, que es uno de los barrios como... que también escucho que está como... Pero ya te digo, ya no es parámetro... No, 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 claro, no, 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 por supuesto. La verdad es que no es parámetro ya todo eso. Por eso hay que parar la circulación comunitaria del virus. Y para eso es la nueva cuarentena. Mirá tu caso y tu ejemplo vienen bárbaros para esto. Hay que parar la transmisión comunitaria del virus que está en cualquier parte. Y mirá vos, cuidándote, estando cumpliendo los 100 días de cuarentena, en una salida vayas a ver cómo el bicho, pum, te lo pescaste. Y es así, nadie está exento, lamentablemente. No, para nada. ¿Y cómo te sentís hoy, por ejemplo? O estos días, ¿cómo te has sentido? Mirá, yo me siento, ya te digo, el cansancio físico. Que, a ver, también yo desconocía el que se... Yo tengo otra enfermedad de base, aparte del asma. Claro. Que te obliga a cuidarte más. Sí, tengo una enfermedad reumatológica que, bueno, que trae mucho componente del dolor físico. Sí, sí. Que se llama fibromialgia. Ah, claro. Entonces, no, tampoco puede ser un parámetro para mí a seguir, porque yo los tengo constantes, los dolores, por esta enfermedad. Así que, yo vi mucho la propaganda de los síntomas y noté que no se hace hincapié a estos dos síntomas. Olfato y gusto, es importante eso. Lo único... Lo único que te faltó a vos. Que a mí me hizo una señal de, acá hay algo que no lo está generando a mi cabeza. Total. Está sucediendo, aún habiéndome cuidado. Mira. Y transmitir que se puede también transitarla... Sí, sí, sí. No dejar de cuidarse, ¿eh? No, por supuesto. No me refiero a eso, pero no transitarla de esta manera también. Bueno, Natalia, te mandamos un fuerte abrazo, deseo de que te compongas pronto y cuídate. Y que, por supuesto, voy a ser la primera en... No, la primera, porque ya debe haber casos y también quería decir eso, que... De donar plasma. Que todos los que nos recuperemos lo hagamos. Sí, sí, sí. Es muy importante. Es muy importante. Bueno, un beso grande, Natalia, y que estés bien. Gracias por llamarme. Gracias, gracias. Bueno, ahí está, Natalia a hielo, ¿eh?